Los hurtos no paran en la ciudad de Ocaña. La Policía Nacional, mediante el plan choque el que la hace la paga construyendo seguridad, logró la captura de un hombre que minutos antes había desfojado a una mujer de sus elementos personales. Los delincuentes cada día buscan la manera más efectiva de cometer sus robos, mediante varias modalidades que incluyen el raponazo y uso de armas blancas. De otra parte, la policía confirmó el asesinato de una persona en el sector de Capitán Largo Ábrego, desconociéndose las circunstancias del crimen.